Embaracé a la mujer de mi jefe, y me vestí de mujer, para escapar de Estados Unidos, y entregarme a Bukele, Hola, soy Eduardo Galarreta, alias, La Sirenita, y por muchos años he cumplido la función de gatillero, pero en el país de la máxima autoridad, he realizado más de 50 faltas, pero en Estados Unidos también tengo 10 faltas, la ventaja es que ahí no me están buscando, así que llamé a mi jefe, hasta California, y le dije, que quiero irme a Estados Unidos, ya que tengo miedo de ser capturado por el régimen, por esta razón mi jefe me dijo, que le de dos días para pensarlo, ya que tendría que conversar con su actual pareja, debido a que ellos necesitan una seguridad personal, ya que en California hay un grupo de pandilleros que quiere hacerles algo, pero mientras tanto, me dio la orden, de ir a un colegio que está alejado de la ciudad, para que me entreguen 70 mil dólares, ya que ese dinero tendría que enviarlo a Estados Unidos, pero cuando salí del colegio con el dinero, me he percatado de algunos hombres muy raros, que parecen ser del FBI de Estados Unidos, entonces por la noche de inmediato llamé a mi jefe, y él me dio la sorpresa, diciéndome, que ha conversado con su pareja, y le dijo, que si me necesitan en Estados Unidos, para que sea la seguridad personal de ambos, entonces ese mismo día por la noche, alquilé una camioneta, para llegar hasta la frontera de Estados Unidos, ya que luego unos policías estadounidenses, me iban a llevar dentro de un patrullero, hasta donde se esconde mi jefe, y llegué por la mañana a su casa, justo cuando estaba por tomar desayuno con su pareja, cuando la vi, pensé que era su hija, ya que era muy joven, tomamos desayuno los tres, y luego mi jefe me dijo, que tenía que irse a una reunión con otros jefes, así que me ha pedido que lo acompañe, pero cuando le iba a decir que si, vi que su pareja me hizo una señal, dándome a entender, que le diga, que estoy muy cansado por el viaje, y le dije a mi jefe, que solo por hoy me de el día libre para recuperar energías, entonces me dijo, que no me preocupe, y se fue rápidamente en la camioneta, cuando mi jefe cerró la puerta, su pareja me llevó a su cuarto, así que ella me dijo, que está intentando tener un hijo con mi jefe, pero no se les da la oportunidad, y me ha utilizado a mí, para que pueda quedar embarazada, así que al pasar las semanas, yo ya estaba de guardaespaldas de mi jefe, y cuando llegamos por la mañana con mi jefe, yo fui a mi cuarto para descansar, pero escuché a su pareja muy alegre, que le dio la noticia, de que iba a ser papá, en esos momentos mi jefe empezó a gritar y le dijo a su pareja, que él no puede tener hijos, cuando yo escuché esto, de inmediato fui al cuarto de su pareja y tomé su vestido, para escapar lo más antes posible, ya que mi jefe envió a otros pandilleros a buscarme, pero logré escapar, ya que escapé vestido de mujer, y lo primero que hice fue entregarme a las autoridades de Bukele, ya que ahí estaré más seguro, que con las autoridades de Estados Unidos, debido a que mi jefe, trabaja con todos los policías estadounidenses, ¿qué opinas tú, crees que Bukele, debería de cuidarme dentro del SECOT, ya que al parecer mi jefe, ya se enteró que me entregué?